Sabrosisimo de mas Gózala Paul Así Rico, 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 rico La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Es la cuca Una rubia muy sensual Es la cuca Ardiente como volcán Es la cuca Miren, mirenla bailar Es la cuca Vean, veanla gozar Es la cuca Con ella todos quieren bailar Es la cuca Prefiere la cumba y no el rap Y mírala como se mueve la cuca Así Riquísimo La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular La cuca La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Es la cuca Una rubia muy sensual Es la cuca Ardiente como volcán Es la cuca Miren, mirenla bailar Es la cuca Vean, veanla gozar Es la cuca Con ella todos quieren bailar Es la cuca Prefiere la cumba y no el rap Así Sabroso Agita 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 cuca Sabrosísimo Ay Al Agita Aga Agita 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 Ag 37 Agita 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 Gracias.